Hoy en día hay una batalla infernal, todo por un like y por un comentario. Gente que dicen, tú no eres de lo mío personal. Y cuando tú le preguntas, manito, pero ¿por qué? No, lo que pasa es que tú no me comenta. Lo que pasa es que tú no me das like. Pero ¿quién le dijo a usted que para yo ser suyo personal, yo tengo que estar dándole like a todo lo que usted sube y estar comentándole todo lo que usted sube? Porque hay cosas que usted sube que yo no voy a estar de acuerdo en mi criterio personal y no le doy like. Otra vez puede ser que alguien suba algo y usted no lo vea y no le dé like. Pero hay gente que están enfermo. Creen que de la única forma que podemos ser amigos es dándole like a todo y comentando todo lo que sube esa persona. Están enfermos. Tienen problemas serios. Porque hoy en día hay amistades, hay matrimonios. Hermano, esto es serio. Que están casi divorciándose por un like y por un bendito comentario. En este siglo que no ha tocado vivir, esto está feo. Porque en el principio esto no era así. Cuando no había Facebook, cuando no había WhatsApp, cuando no había Instagram, cuando no había YouTube, todo fluía. Y aunque hoy hay, es una bendición que siga fluyendo el asunto. Yo sé que debemos de apoyarnos uno a otro. Pero hay personas que se enferman cuando no le dan un like. Hay gente que se enferman cuando no le dan un comentario. Hay problemas serios. Hay otros que si no lo visitan 24-7, no se sienten bien. Cuando no lo llaman 24-7, no se sienten bien. Y automáticamente dicen, el fulano como que ya no es mi amigo. El otro como que ya no me ama. ¿Por qué? Porque no me llama, porque no me busque. ¿Quién le dijo a usted que la verdadera amistad esté en que lo estén llamando 24-7? ¿Quién le dijo a usted que la verdadera amistad se basa en que lo estén visitando 24-7? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Porque la Biblia es un manantial de revelación. La Biblia dice en Proverbios capítulo 25, versículo 17. Dice, detén tus pies de la casa de tu vecino. No sea que hastiado de ti, te aborrezca. Le voy a hablar en dominicano ahora. Lo que el proverbista está diciendo, deje de estar hostigando tanto. Deje de estar puyando tanto. Porque de estar metido 24-7 en casa de tu vecino, óyeme, lo va a hacer que el hombre se enfade. Porque cada quien necesita tener su privacidad personal. Es igual que usted vaya a una casa de tu mamá, de tu papá, de tu tío. De tanto estar 24-7 te va a decir en un momento determinado, Manito, mira, yo tengo sueño, voy a acostarme, dame un 10. Aquí lo que está diciendo es que debemos de entender que el asunto no se trata de estar 24-7. La verdadera amistad no depende de que me esté llamando 24-7. El mismo proverbista, en Proverbios capítulo 17, versículo 17, dice algo que una realidad. Dice así, en todo tiempo ama el amigo. Y es como un hermano en tiempo de angustia. No se trata de que si tú subiste algo no le di la... No, en todo tiempo el amigo ama. Que es una verdadera amistad. Que el día que usted me necesite, ahí yo esté. El día que realmente usted necesita un favor o una mano amiga, ahí yo esté. Pero no se trata de que si me dio like, si no me dio like. Hay gente que no dan like y son amigos fieles. Hay gente que no viven comentando por el día que tú lo llamas, ahí están. Hay gente que no visitan todos los días. Por el día que tú lo necesitas, tú cuentas con ellos. Y hay otros que dan muchos likes, muchos comentarios. Pero siempre cuando lo necesitan, nunca están. Y esto es un demonio que hay que apalear. Fuera y dentro de la iglesia hay que echarlo fuera. Cristiano, no cristiano, hay un problema. Porque hay una hambre de ser famoso. Hay una hambre de llegar. Y eso no es malo. No es malo. El problema está que yo creo que si tú no me das like, si no me comentas, me enfermo. ¡Ay, él no es de los míos! ¡Ay, como que él se me quitó! ¿Por qué? Aprendamos a madurar. Maduremos. Maduremos. Hay gente que suben. Y si yo, si no me gusta, si no llena, o sea, no entiendo los que estén subiendo. No le doy like. Es pecado, no. Seamos libres y respetemos a los demás también. La amistad no depende de un like. No depende de un bendito comentario. Seamos libres. Claro que debemos de apoyarnos uno a otro. Pero si yo mismo subo algo, un contenido que a usted no le gusta, ¿usted no está obligado a compartirlo? Si yo subo algo que a usted no le gusta, ¿usted no está obligado a darle like? Y si yo subo algo que a usted no le gusta, ¿usted está en toda su libertad de poner un comentario, sea a favor, o de poner un comentario respetuoso diciendo que no te gusta o que mejore esta parte? Por hoy en día hay un problema que queremos obligatoriamente el like y queremos comentario y queremos que lo comparta. La amistad no depende de eso. Hay que curar el corazón. Hay que curar la mentalidad. Dios te bendiga y nunca olvides que seguimos caminando con Dios CCD.